Bueno, es momento de hacer otro videoblog de estos porque tengo que sacarme un par de anuncios de la manga que en el último se me olvidó decir y también cosas que han pasado en esta última o dos últimas, no, última semana desde que hice el último videoblog. A ver, se me quedaron un par de cosas pendientes en el tintero una de ellas que ya anuncié en Twitter y en el feed de YouTube que no sé si nadie consigue poder llegar a ver no sé si se ve el feed de YouTube, creo que sí, pero es una cosa un poco que no sé muy bien cómo funciona pero bueno, lo anuncié en Twitter de todas formas. Watch Dogs es un juego que voy a empezar a subir que iba a haber empezado a subir la semana pasada, pero hubo un problema con el primer capítulo que se me fastidió el audio del micrófono, no sé por qué dejó de grabar, fue una cosa, la primera vez que me pasa esperemos que no vuelva a pasar, por lo menos yo espero que no me vuelva a pasar porque en el juego no se puede guardar entre medias y volver a un punto antes no hay múltiples reuniones de guardado, lo cual es súper, súper, súper años 90 va siendo hora de que empecemos a poner múltiples reuniones de guardado en los juegos de PC está ya un poco feo, que no se pueda, eh porque como alguna sesión de juego se me joda, pues tengo que volver a empezar o no sé qué demonios tendría que hacer pero bueno, creo que no es muy largo el juego de todas maneras el caso es que Watch Dogs era un juego que iba a haber empezado a jugar a subir la semana pasada y no lo he empezado a subir todavía además de por el problema de audio porque, ya digo, eso lo puedo volver a rejugar no hay problema y supongo que podré hacer una una copia de seguridad de la partida guardada o algo espero que pueda, supongo que podré no he vuelto a jugarlo porque, hay un problema lo estoy jugando, lo voy a jugar en PC lo estoy jugando, lo empecé a jugar en PC pero está el juego tan jodidamente mal optimizado que me vao a unos 40 frames por segundo YouTube sube a 30, eso no sería el problema y a veces, incluso por debajo de eso el problema no es tanto que no me vaya a 60 frames por segundo lo cual sería lo ideal podría jugarlo sin incomodidad porque es un poco incómodo jugar un juego a menos de 60 frames por segundo lo peor es que no es consistente dependiendo de la zona en la que esté el framerate del juego cambia es un puñetero desastre lo que voy a hacer entonces es que hasta la semana que viene por lo menos no voy a subir Watch Dogs entonces Watch Dogs se va a retrasar una temporadilla un poco de tiempo una semana o dos como mucho porque tengo que esperar a que me lleguen piezas nuevas para el ordenador me estoy actualizando el ordenador le estoy metiendo aquí todo lo que he encontrado y más así que tengo que esperar a que llegue una pieza del ordenador porque voy a actualizar mi ordenador que ya tiene unos cuantos añicos no muchos la verdad pero me ha dado por ahí y digo vamos a actualizar el ordenador y vamos a meterle aquí todos los pitos y flautas que encontremos y en eso estoy pero hasta la semana que viene no me llega una de las cosas y ya podré montar el ordenador de nuevo bueno no lo he desmontado todavía pero quiero decir empezar a meterle ahí cacharros y cachivaches a ver que hace cada cosa lo descubriremos todos supongo y eso entonces Watch Dogs por cierto una cosica lo intentaré hacer en la máxima calidad posible evidentemente y no va a ser a 1080p va a ser a 1440p que para el que no lo sepa alguna gente lo llama 2k aunque en realidad no es 2k sería como el siguiente paso a 1080p es el doble de 720p sabéis que 1080p no llega a ser el doble de 720p 1440p que son 2000 y pico la verdad tengo que aprenderme ahora que resolución tiene mi monitor fíjate no lo sé todavía no me he aprendido el numerico ya que por fin aprendí me aprendí 1920x1080 después de toda la vida decir 1280x720 ahora me voy a tener que aprender otros dos números más para la nueva calidad en la que grabaré los juegos de PC probablemente casi todos entonces también aunque esto ya lo comento en el último vídeo de XCOM que todavía no está subido que tengo que editar pero ya está grabado el siguiente vídeo de XCOM que vendrá enseguida pronto creo que ya comento alguna cosa de eso de que voy a pasar a 1440p y a cambiar la calidad y a su puñetera madre como hago en la mitad de todas las series de XCOM por lo visto siempre a mitad de la serie cambio la calidad del vídeo ya me pasó con el normal ahora con la expansión lo mismo no podía fallar vale eso quiero decir pronto Watch Dogs pero ya digo si optimizar un poco más el juego tampoco iba a pasar nada porque ir bailando entre 30 incluso menos de 30 frames por segundo y 40 frames por segundo ya digo cuando optimice un poco más el ordenador me irá mejor pero tengo que esperar una temporadica nada una semana o algo es lo que me va a tardar en llegar para que se me ha ocurrido pedir las piezas el viernes no ha sido la mejor idea del mundo tampoco tengo todo el fin de semana y perdido pero bueno es lo que hay vale otra cosa más cosas que tengo que decir no solamente lo de Watch Dogs aunque era lo principal que vendrán vídeos de Watch Dogs enseguida otra cosa que decir de Watch Dogs porque como tengo esto súper bien organizado nunca me salto nada y nunca se me olvida nada que decir Watch Dogs quiero probar a ver cómo de qué manera podría hacer la serie no la voy a hacer en live stream eso lo primero lo voy a hacer sin que sea parte de live stream como hago XCOM como hago otras series por tener un poco más de libertad de luego a lo mejor poder recortar alguna cosa o editarlo de alguna otra manera porque no tengo muy claro de qué forma puedo hacer un juego del estilo de Watch Dogs porque los juegos de mundo abierto y yo pues no me el ritmo que tienen no no lo entiendo muy bien y a la hora de hacer vídeos de ese tipo de juegos me siento un poco incómodo por lo general entonces Watch Dogs va a ser un poco la prueba va a ser un poco la prueba de ver de qué manera puedo hacer una serie del estilo para probablemente en el futuro a lo mejor poder hacer más series del estilo pero es que los juegos de mundo abierto y que además tiene una historia con mucha narrativa y mucho vídeo y mucho interrumpir mucho diálogo en el propio juego no me dejan hablar me interrumpen en todo momento quiero decir cosas y a la vez quiero dejar que el juego diga las cosas que tiene que decir y nunca jamás consigo entenderme con ese tipo de juegos así que va a ser una prueba para ver a ver cómo hago esa serie próximamente vale lo siguiente y más importante incluso me parece pero bueno mañana el día que estoy subiendo este vídeo espero tengo que editarlo mañana sábado día 7 de junio así es más más preciso incluso live stream de Banjo Tui va a haber un cambio este fin de semana para probar y si funciona el resto de días el resto de semanas lo haremos también así el live stream de Banjo Tui y el live stream del domingo que estamos haciendo ya digo los domingos de competición etc Mario Carocho vale se van a hacer por lo menos esta semana y las siguientes a ser posible para probar de manera dual tanto en Twitch como en Youtube en los dos lados ahora una cosa ya sabéis que los live streams de Youtube se suben automáticamente al canal de Youtube voy a desactivar esa opción voy a hacer el live stream a la vez en Twitch y a la vez en Youtube pero no voy a hacer que se suba automáticamente lo primero porque el live stream de mañana está descompensado hasta el punto que hemos llegado subiendo los vídeos en Youtube y la calidad del vídeo va a resultar peor porque estoy probando una nueva forma para hacer los live streams la calidad de los live streams va a ser algo peor pero tendrá menos información digamos el vídeo se va a ver un poco borroso pero el vídeo que voy a guardar en el ordenador con un poco de suerte espero si todo sale bien que debería salir bien debería ser de la calidad máxima posible para luego el vídeo que suba a Youtube luego no se vea un poco borroso sobre todo con los vídeos de Mario Kart es insoportable la cantidad de pixel acos y todo esto que te genera porque ahí tiene poca información el vídeo tiene que rellenar de alguna forma y te genera los cuadrados estos super feos que para vídeos que tienen mucho movimiento con Banjo Tui casi no se nota supongo que se nota evidentemente se nota pero no se nota casi nada comparado con Mario Kart que eso es la verdad los vídeos de la primera semana ridículo se ve todo super pixelado se ve todo super mal los juegos cuanta más velocidad tienen es peor entonces nueva forma de hacerlo en Youtube y en Twitch pero el chat que va a haber porque sabéis que pongo siempre el chat en los live streams va a ser el de Twitch entrar en el de Twitch Twitch es igual a bueno podéis ver el live stream en Youtube porque por el motivo que sea como hay selector de calidad a lo mejor lo podéis ver mejor en Youtube que en Twitch porque en Youtube hay selector de calidad en Twitch no porque ya digo no me dan los permisos porque tengo poca gente viendo etcétera 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 la gente que lo vea en Youtube que se lo vee también en Twitch y que si quiere participar en el chat participe en el chat de Twitch el chat de Youtube también lo tendré abierto pero no aparecerá en pantalla ¿vale? si queréis y yo la discusión quiero que esté en el chat de Twitch quiero que lo centralicemos en un sitio porque si tenemos dos discusiones distintas intentaré poner alguna anotación en pantalla en el de Youtube que diga para participar en la discusión ir al chat de Twitch o algo eso tengo que hacer la interfaz tendré que modificarla algo para mañana pero bueno la conversación quiero que esté en el chat de Twitch tendré también el chat de Youtube abierto pero evidentemente la gente que esté hablando en Twitch no va a ver en Youtube y el chat de Twitch se puede poner en ventana si le dais ahí a un botón que pone propiedades podéis poner el chat de Twitch en una ventana aparte y chatear utilizando el chat de Twitch en lugar del de Youtube no podéis poner el vídeo de Youtube a pantalla completa pero si ponéis el vídeo de Youtube o el de Twitch a pantalla completa tampoco creo que vayáis a chatear así que no perdéis nada tampoco o sea si queréis chatear idos al de Twitch preferiblemente si no pues nada podéis seguiré viendo el de Twitch pero no aparecerá seguiré viendo el chat de Youtube pero no aparecerá en pantalla lo único puede que si han mejorado el chat de Youtube porque la última vez que hice el chat de Youtube fue hace algún tiempo a decir verdad si lo han mejorado bastante a lo mejor puedo integrar también el chat de Youtube de alguna manera en el live stream pero en principio como estamos probando quiero ver que tal funciona porque tenía un montón de retardo por lo menos el chat de Youtube era ridículo y eso que el chat de Twitch ahora también tiene bastante retardo pero bueno veré a ver tendremos que hacer pruebas tendremos que ver a ver pero mañana y pasado mañana también habrá y a ser posible las siguientes semanas en los dos sitios a la vez veamos a ver que tal sale y a ver una última cosa para terminar me quedan dos semanas o tres semanas ahora mismo ocupadas si sabéis últimamente estos últimos meses los he tenido súper ocupados nunca jamás he tenido un día un día libre salvo algún viernes y no todos y solo tenía los fines de semana para poder hacer cosas para Youtube y en Twitch y los live streams y todo eso a partir de dentro a final de este mes a final de junio la cosa debería cambiar los anuncios para el verano probablemente los haga en otro vídeo de este estilo más adelante pero el verano lo voy a tener prácticamente libre prácticamente libre quiero empezar a hacer muchas más cosas en Youtube así que este verano va a haber mucho más contenido seguro 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 así que empezaremos ahí a ver qué cosas podemos organizar pero ahora ¿cómo? nos queda he calculado que tres o cuatro live streams de Banjo Tui más o menos aproximadamente ¿vale? y XCOMENEMY WITHIN ya por fin ya digo dentro de tres semanas ya tengo mucho más tiempo libre pero ya empiezo a tener más tiempo libre voy a poder grabar ya más continuamente tenemos que buscar sustitutos para esos juegos entonces en la descripción en las cosas estas que se ponen ahí debajo de los vídeos quiero que me digáis alguna cosilla ¿qué juego podemos hacer después de Banjo Tui? porque nos quedan a lo mejor para julio sería cuando empezaríamos el siguiente juego pero bueno proponer cosas no sé qué se me ocurre Paper Mario fue un juego que al final no llegamos a jugar todavía jugamos a Mario & Luigi Superstar Saga pero creo que hubo un par de votos de diferencia en una de las votaciones esta de juego de RPG que jugar Paper Mario sería una opción dejar en los comentarios ahí llevar la discusión a los comentarios si alguien nos da alguna idea también apoyar la idea o votar para votar en positivo el comentario de la gente no sé si estáis de acuerdo con alguna cosa que digan pero no sé poner ideas no solamente decir una cosa poner ideas podéis decir las que os salga del pijo Paper Mario una idea ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé es que ahora no se me ocurre nada por eso os pido opiniones porque no tengo ni idea qué hacer después de Banjo Tui pero alguna cosa que os interese puede ser de cualquier plataforma prácticamente ahora mismo salvo de Equipo One porque no la tengo comprada y ahora mismo tampoco me corre prisa y eso que han hecho lo que dije de que al final iban a hacer una versión sin Kinect que estaba clarísimo pero por ahora no voy a tener Equipo One porque no me interesan mucho los juegos y de Vita que no puedo grabar todavía por lo menos posible no sé lo que se os ocurra una cosa que piden bastante y supongo que querrán el Legend of Zelda A Link Between Worlds es el último que salió ¿verdad? ¿cierto? bueno la verdad es que seguramente a lo mejor han anunciado con el E3 pero no tengo ni puente de idea eso mucha gente me lo pide como siguiente juego no para el próximo ya me siento capacitado hemos jugado Zelda hace poco hemos jugado dos Zeldas hace poco y si queréis que juegue Legend of Zelda A Link Between Worlds tenemos que jugar uno de mis favoritos antes porque es teóricamente secuela de él que es A Link to the Pass básicamente y además quiero volver a jugar ese juego en el futuro cercano pero no sería para el siguiente tanda de live streams sería para la otra ¿vale? pero recordármelo entonces no sé proponer proponer cosas a un juego que os gusta a un juego que os parecería interesante y a un juego que más o menos quedara bien con el estilo que tengo de hacer vídeos en el canal me estoy alargando una barbaridad tenemos que terminar luego como sustituido X-Komen Enemy Within cuando lo termine algún mes eventualmente probablemente quien sabe tal vez no lo sé puede que me muera o nos muramos todos antes pero si no ocurre nada se terminará algún día como propuesta yo quiero sustituirlo por otro juego de estrategia porque los juegos de estrategia me dan bastante libertad para hablar y para inventarme alguna cosa mientras estoy jugando porque son juegos un poco lentos y no tienes tanta presión de tiempo ni estás perdiendo nada de historia por lo general otro juego de estrategia podéis proponer algún juego de estrategia o algún juego similar que creáis que pueda rellenar ese hueco bien yo voy a proponer Demospital el Demospital uno de los clásicos el más clásico el mejor uno de mis juegos favoritos de estrategia de toda la vida del universo y de todo y hay una versión abierta digamos que han modificado un poco el motor no sé cómo nos lo han hecho pero hay una versión abierta que se llama Open TH que sería Open THM Hospital que puedes jugar a 1080 bueno lo que quieras en resolución 16.9 y todas las movidas y puedes modificarle algo no lo sé cómo funciona espero que haya sido alguna versión nueva pero estaba bien y funcionaba bien y puedes jugar en Windows 7 y Windows 8 y en Windows su padre porque lo han actualizado y eso yo propongo eso pero si sabéis algún juego que pueda ser del estilo que me pueda interesar que no haya jugado o algo bien y ahora juegos que vendrán en el futuro no sé cuándo salen pero cuando salgan haré seguro 100% igual que he hecho Mario Kart 8 igual que estoy haciendo Mario Kart 8 que yo ya sabía que era un juego que iba a hacer seguro en cuanto saliera vale dos juegos que he apoyado en Kickstarter vale uno de ellos es el Chroma Squad que pensar una mezcla pensar una mezcla entre XCOM y los Power Rangers básicamente si le dais al enlace que pondré por ahí supongo os llevará a la página de Kickstarter o a la página oficial o algo no lo sé creo que se puede reservar también aunque los Kickstarter ya están terminados es lo único malo pero bueno Chroma Squad pensar una especie de XCOM de los Power Rangers en la que te puedes crear tu propio equipo de Power Rangers no te creas tu propio estudio de grabación de una serie al estilo Power Rangers puedes poner el nombre a tus Power Rangers y toda la movida todavía no ha salido está hay una versión en beta alfa o early access o alguna tontería de esas de reserva pero cuando salga el juego completo como lo tengo de esto me dan el juego cuando salga vamos cuando salga el juego lo haré inmediatamente lo antes posible o sea no son los puñeteros Power Rangers aunque sean falsos me da igual es hacerte tu propio equipo de Power Rangers que puede salir mal nada y por otro lado hover que se llama el nombre completo hover rebel of gamers es básicamente pensar Jesser Radio cruzado con con Mirror's Edge vale además la banda sonora va a estar compuesta por lo menos en parte por Hideki Naga Hideki Naganuma casi lo digo no va a ser hoy el día casi lo digo a la primera pero no ocurrió el compositor o uno de los compositores principales de la banda sonora de Jesser Radio y Jesser Radio Future por amor de Dios o sea tengo que jugar ese juego o sea es irremediable cuando salga grabar ese juego si no os gusta os fastidiáis yo aunque solamente sea para tararear para para molestia de todos los espectadores las canciones que quieran sonar ahí hasta que ya se queden grabadas en mi cabeza de forma irremediable porque no todavía no ha salido ninguna muestra de canciones de Hideki Nakamura para el juego Naganuma Naganuma ¿por qué digo mal el puñetero nombre? es súper fácil todo el mundo sabe japonés a estas alturas bueno eso el compositor y ese radio no sé pero lo haré tiene muy buena pinta el juego si queréis ver alguna cosa vídeo enlace pondré ahí o el kickstarter que hay una serie de vídeos y cosas pues nada más nada más nada más nada más nada más nada más nos vemos la semana que viene no porque estoy diciendo no estamos en live stream ahora mismo no no estamos en live stream vaya costumbre ya nada más que grabo live stream prácticamente últimamente nos vemos en el próximo vídeo cuando sea y dejar vuestras propuestas en la cosa de abajo y que sepáis que el chat de los live stream va a ser el de Twitch en principio hasta que se demuestre lo contrario ¿vale? hasta luego